¡Al chico de oro! ¡Como usted es Vicky Ruiz! ¡Mi libertad suena vuestro! ¡El fondo no te enviamos en el pueblo! ¡Como usted es Vicky Ruiz! ¡Mi libertad suena vuestra negra! ¡Y un antiguo vende balón de gana y deba un árbol de baleón! ¡Como usted es Vicky Ruiz! ¡Mi libertad suena vuestro! ¡Mi libertad suena vuestro! ¡Mi libertad suena vuestro! ¡Mi libertad suena vuestro! Quiero pechar y luego terminar La vida que nos podemos alucinar Y de otra oportunidad Por favor, te quiero aprovechar De una fiesta rica celebrada Y libertad ¡Ay, mi hija! ¡Mueltos ritmos! ¡Y la noche de salud! Y el saño de la pobreza Que yo te quino por la paz Y el saño del barrio Que el gris cancha y el vaina ¡Ay, mi hija! ¡Que lo que estás rica no puedo alucinar! Y a mis amigos puedo visitar Pidiendo la oportunidad Por favor, te quiero aprovechar Que una fiesta rica celebrada ¡Arosne prestados! ¡Arosne los ritmos! ¡Arosne los ritmos! ¡Ahora si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!